Ya voy a cambiar, ya voy a gritar de lo mal, ya voy a animar a esta tienda con la que ando, ya no voy a hacer tu gran mequiche, ya voy a gritar sapa que me hace falta, ni me prometen. Que no se han cumplido toda la vida. Y fíjense, no me van a dejar mentir. A veces hacemos promedio. A veces vemos. No nos quedan las que me están acá. No nos atrevemos a mirar a los ojos, porque te prometí y te fallé. Te prometí. Pero Jesús en el Evangelio dice, levante la cara. Se acerca el tiempo de su liberación. Y de verdad, Jesús, haciendo eso un tiempo propicio para recuperarse de mi vida. En los demás, en Dios, en nosotros mismos. Es un tiempo para poder volver a ganar a los ojos. Una promesa no se cumple. Con una sola situación. Porque no va a ir con nada de amor. Dice la segunda lectura de los de San Lorenzo. Viva el relojante de amor. Nosotros hemos promedido muchas cosas. Muchas. Pero nada se ha cumplido. Porque no está impregnado de amor. Oye, vieja, que prometo que ahora sí que voy a hacer bien. Si no impregnaste esa promesa de amor, vas a seguir poniendo a tu vieja. Toda como si la vida. Oye, vieja, que prometo que ahora sí que voy a estar más tiempo con ustedes. Vamos a ver todas las lecturas que hubieran donde haya piratas. En donde tienen fin y venimos. Oye, vieja. Y no impregnaste esos promesos de amor. Se quedaron en la creación de Dios. Este año sí voy a dejar de tomarnos. Pero sin seguir a ti mismo de amarnos. Y no lo cumplimos. La invitación, el signo y la promesa que en este momento. Tomemoslo en cuenta. ¿Qué promesa se hace bien? ¿A quién se las hace bien? Y la verdad es que no es tan entreñado el Señor. Oye, por eso nos ayude. Que el Señor que en este domingo primero del asiento, domingo de la promesa, nos animemos a Él. A levantar la casa. A recuperar nuestra felicidad y nuestra credibilidad ante los demás y ante nosotros mismos. O sea, le pide por favor.